Buenas a todos hermosos y hermosas, bienvenidos a TysonTV. ¿Estás pensando en comprarte Modem Warfare 3? No lo hagas sin antes ver este vídeo, que te va a hacer campear seguramente de parecer, porque vas a poder disfrutar de los zombies, hasta que te aburras y completes todo lo que tiene y vayan añadiendo más contenido en futuros pases de batalla, o vas a disfrutar de un auténtico skill-based matchmaking arruina partidas que te va a joder toda la experiencia de seres humanos superdotados, porque recordemos que el sistema de anti-chip de este juego consiste en que irá mitigando los tramposos o baneándoles cuando los detecten. Palabra clave, cuando los detecten. Primer vídeo de hoy de Modem Warfare 3. Le he quitado el audio porque el señor que me lo ha mandado, me lo ha mandado con música. O sea, pues he dicho, no me mandéis cosas con música. Total que le veis aquí en un rusto y le matan, ¿verdad? Bien, si nos fijamos en el feed, le acaban de matar de un tiro en la cabeza. Vamos a proceder a ver la killcam. Bien, esto es lo que se llama un iBot de 3.000 demonios. Rata cazada, tipo casi nivel máximo ya. Todos tiros a la cabeza, que se puede ver en la feed. Cabeza, cabeza, cabeza. Se hace llamar Sosa Toma. Pues toma la Sosa. Rata cazada. Primer vídeo. Así empieza esto. Veamos el siguiente vídeo. Este ya con sonido. Esto es Modem Warfare 3. Sí, aquí tienen ustedes, mientras denuncia este señor, a un tipo metido bajo el suelo. Esto está muy de moda. Tipos metidos debajo del suelo de las paredes. ¿Qué más mando? ¿Un vídeo solo con la denuncia? ¿O qué? ¡Aquí no tienen! ¡Aquí no tienen! Bien. Aquí tienen tipos metidos debajo del suelo, metidos dentro de las paredes de edificios. Lo típico de Call of Duty. Siguiente vídeo. Toda trampa en Modem Warfare 3. Aquí tenemos a nuestro prota que está jugando. Estoy recargando. A nuestro prota le matan. Vamos a ver la pilca. Claro. Percepción extrasensorial. Recordar que en este juego llamado Modem Warfare 3 la gente tiene lo que se llama zapatillas de sigilo. Es decir, el perk de silencio mortal por el cual nunca se te oye en tus pasos al utilizarlo y que llevando fantasma, siempre que estés en movimiento, no sales en UAV. Para salir en las UAVs tienes que estar totalmente inmóvil en este Modem Warfare 3 y cuando sales en la UAV simplemente un ping en el lugar donde estabas en ese momento. Si te estás desplazando no sigues saliendo. O sea, es literalmente imposible que este tipo que te ha eliminado forever no sé cuántos que este tipo sepa que tú vas por ahí corriendo que mire cómo vas corriendo te siga hacia la derecha y te espere para salir justo por la ventana Esto es imposible. Rata azarda. Ala. No te pueden trackear en tiempo real a través de las paredes. Esto si lo encontráis setos. Está el juego lleno porque los recuerdo desde que salió este juego están los setos gratis para que la gente los pruebe y los compre porque el antichit de este juego es caca de vaca. Siguiente concursante Al parecer tenemos otra rata metida debajo del suelo que la acaba de matar atravesando el suelo De esto hay así En muchos mapas este juego pasa en el multi no solo en modo guerra también en el multi también en guerra terrestre lo he visto Un consejo si os pasa a esto que os voy a dar es la única alternativa que yo he encontrado y me ha funcionado al menos en su base en el mapa ese llevando una ligera me funcionó es que si equipáis munición perforante si el arma la trae o un arma que traiga munición perforante y disparáis hacia el suelo lo podéis matar pero claro tenéis que saber dónde está En mi caso claro yo lo que hice fue me tocó en modo extremo un compañero de equipo que se metió debajo del suelo y le ejecuté a través del suelo para sacarlo del bujo Esto ya gente cerda en Call of Duty o podéis hacer el remedio que va a aplicar este señor que con una granada lo consigue matar a través del suelo fantástico bueno es otra alternativa ¿verdad? siguiente concursante otra killcam fabulosa si de estas hay muchas en el multiplayer porque claro recordemos que no hay modo espectador así que lo único que tiene la gente es la killcam y esto en el modo normal porque si jugáis modo extremo os puede dar un ataque al corazón porque en modo extremo te matan siempre de un disparo y no existe la killcam por tanto al no ver killcam es donde el modo preferido sobre todo de los hackers más descarados o aquellos que quieren evitar que les reporten porque claro la gente no ve estas cosas en modo extremo esto es literalmente imposible a mi no yo lo puedo pasar 20 veces no pero puede ser que este tipo esté justo apuntando para girar justo y salir y da la casualidad que aparece el tipo podría ser podría ser el tipo puede estar doblando la esquina para mirar ahí podría ser pero es que ahí entonces entra mi duda porque ningún ser humano normal ningún ser humano normal hace esto ahí apunta aquí si tú vas a hacer vas a hacer un barrido en esta situación ¿vale? quieres ser prudente y vas a hacer un barrido para que no te pilles por sorpresa lo sé porque yo lo hago lo hacemos todos tú empiezas a apuntar aquí es por donde te puede salir la gente y empiezas a apuntar para asegurarte que aquí al fondo no haya ningún rata y sigues apuntando a medida que asomas ¿ves? ya no está apuntando va directo a la pared para ver si hay alguien aquí viniendo por la calle ¿vale? no apunta aquí para comprobarse que hay alguien no apunta aquí para comprobar si hay alguien en la calle va directo al hueco por donde está el tipo y lo pilla un tipo que va a hacer un barrido para ver si hay alguien justo cuando empieza a doblar la esquina te mira aquí te mira aquí y te mira aquí lo mira todo para asegurarse de que nadie lo mate para mí es rata cazada así sin más siguiente concursante y nos vamos a Call of Duty Warzone porque en Call of Duty Warzone sigue habiendo cositas no Tyson no mames sigue habiendo cositas en Call of Duty Warzone claro hombre si recordemos que están los hacks gratis pero tampoco quiero aburriros con un vídeo muy largo hoy todos son chetas todos son chetas todas son desgracias pues no juegues no mames ya no estoy jugando al multi me saqué las skins y ya no juego al multi os lo puedo decir os lo puedo garantizar no toco el multiplayer de Modern Warfare 3 o hasta que quiten el skill based matchmaking metan un anti cheat decente que no que no toco que no toco Modern Warfare 3 de momento de momento no lo toco o hasta que metan las rankings y si me da este año por hacer rankings en Modern Warfare 3 cosa que dudo pero de momento no toco el skill based matchmaking del multiplayer este ni los chetos que tiene si es que el anti cheat ni funciona os digo yo están esperando a meter una mini ola de ban seguramente hasta el 6 de diciembre que es cuando sale la season 1 así cuando salga la season 1 y probéis todos el nuevo mapa de Warzone podréis disfrutar de 2 o 3 días 2 o 3 días que es lo que tardan los chetos en actualizar los hacks 2 o 3 días podréis disfrutar de un juego sin gentuza y a partir de entonces se empezará a incrementar el número de tramposos hasta que se vaya la mierda aquí tenemos este concursante nos mandan un vídeo de 5 minutos me lo voy a saltar para adelante directamente porque no hay necesidad de estar aquí más de 5 minutos quedan 25 gran trabajo hasta ahora quedan 25 gran trabajo nueva zona segura localizada vale parece que los tenemos aquí campeando 12 kills nos lleva este señor me ha parecido muy raro el apuntado más avanzando nueva zona segura localizada efectivamente este tipo va cargado esto se llama aimbot y se puede ver por una sencilla característica empieza a disparar nueva zona segura localizada y lo vais a ver todos ahora atentos aquí lo paso por fotogramas empieza a apuntar al suelo ni siquiera está apuntando al tipo y empieza a disparar ya está disparando al suelo y de repente la mira salta arriba pum y le engancha al señor lo abate y a continuación le engancha a otro mira a ver se cae abatido se está cayendo abatido estoy pasando por fotogramas y ahora se le gira la mira para el otro lado y le da a otro y ni siquiera y si prácticamente ni se ve porque lo tapan hasta sus compañeros se cae el tipo le está intentando dar a través de la pared esto se llama aimbot porque tú no empiezas disparando al suelo y de repente te haces y la mira rata cazada y estoy segurísimo no pues yo tengo dudas Tyson eres un viejo llorón de mierda para ti se acaba de ver ahora como asomaba la cabeza pero ha empezado a disparar ahí antes de que se asome nadie la gente acostumbra a disparar donde no se ve gente te vas a poner placa no a ver paso para adelante uh lo matas paso para adelante está vivo no este no es este no es tú no eres este es le acaban de revivir si a través del humo a través del humo das a la gente a la pared le vuelven a batir no te preocupes 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 párale sin ver la diversión usada ¡qué insolente! ¡madre mía! no pero Tyson no es un viejo loco que ve tramposos por todas partes ¡claro que sí! entramos entre los y encima lo matan y encima lo matan y encima lo matan veis que si es que encima son poques de verdad ni de verdad ni de verdad ni de verdad ni de verdad se va a decir algo descerebrado cazado pero recuerden hagan caso a la gente hagan caso a esa gente que dicen que es el mejor multijugador y el mejor Call of Duty de todos porque recordar que Modern Warfare 3 es lo mismo que Modern Warfare 2 y recordar que todo lo que hay en Modern Warfare 2 se integra también en Warfare 2 así que todos esos chetos que habéis visto ahí van a estar aquí lo dicho ser felices y comer pérdices